Tiene la palabra el diputado Casareto. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Quisiera... El día 10 de diciembre asumió el Presidente Alberto Fernández dentro de los primeros días tratamos el proyecto de ley de solidaridad social en la sesión del día 19 de diciembre se planteó abordar aspectos previsionales dentro de lo cual se planteó tener en consideración... Perdón, diputado, ¿usted le concede la interrupción para una cuestión de privilegio a los diputados? No sé quién pide la interrupción. Siga, diputado. Silencio, por favor. Cuando termina el diputado les concedo la palabra para la cuestión de privilegio. Siga, diputado, por favor. Bueno, en consecuencia, el día 20 de diciembre el señor Presidente de la Nación anunció que dentro del temario previsto para las sesiones extraordinarias iba a incluir el tratamiento de estos regímenes especiales del sector judicial y del servicio diplomático. En base a eso, desde el 20 de diciembre que lo anunció el Presidente se firmó el decreto anunciando la ampliación del temario y luego del análisis en el ámbito del Poder Ejecutivo en consulta con miembros de este Congreso finalmente ingresó el proyecto el día 14 de febrero. A partir del ingreso, el señor Presidente de la Cámara giró al Presidente de la Comisión, en ese caso de presupuesto que ya estaba constituida, y desde los bloques se empezaron a nominar las autoridades de quienes íbamos a ser miembros de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. En base a eso, durante la semana pasada y durante esta semana, desde la Presidencia del Cuerpo, desde los miembros de las comisiones que estábamos nominados, ya comenzamos a analizar puntualmente el proyecto de ley y empezamos a recibir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a recibir a distintos sectores que tienen vinculación con el Poder Judicial y con el Servicio Exterior de la Nación. En base a ese diálogo, fuimos armando una agenda para constituir la comisión, lo cual se produjo en el día de ayer y a partir de las 14 horas hicimos una sesión plenaria conjunta que presidimos el Diputado Heller y yo, y en la cual armamos una agenda amplia. En primer lugar, el proyecto de ley ya había sido anunciado por el Presidente el 20 de diciembre. El 14 de febrero había tenido ingreso a esta Cámara y todos los diputados contábamos con copia. Pero, no obstante eso, a que hubiera un desarrollo dentro del mensaje junto al proyecto de ley, decidimos convocar a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen en el ámbito de la comisión. Así que vinieron el Ministro de Trabajo, el señor Secretario de Seguridad Social, el Director Ejecutivo de la ANSES y expusieron ampliando los fundamentos e inclusive aportando los informes técnicos realizados por las direcciones y la gerencia de la ANSES, personal de carrera que viene hace muchísimos años y que incluye los cálculos actuariales en relación a estos dos sistemas especiales. A partir de allí, permitimos las preguntas de los señores diputados de todos los bloques. Efectivamente, hicieron uso de la palabra ayer, señor Presidente, 18 diputados de distintos bloques que en algunos casos hicieron preguntas en forma directa y en otro caso argumentaron a favor o en contra de la ley o de los proyectos que habían presentado. Además, invitamos a distintas organizaciones que tienen una actuación directa en el ámbito de estos dos sistemas. Diputado Casareto, me disculpa para una interrupción pedida por el diputado Negri, autoriza la interrupción, por favor. Concedida. Gracias. Diputado Negri.